Bueno, luego del feriado y de la tranquilidad y la alegría, concluido esto, bueno, desde hoy, 6 de noviembre, lamentablemente, los cortes de energía eléctrica se activan nuevamente en todo el país por un periodo de dos horas al día. En el caso de la ciudad de Quito, la empresa eléctrica anunció la programación de la suspensión del servicio para los días lunes 6, martes 7, miércoles 8 de noviembre, en horarios que van entre 8 y 10, 10 a 12, 12 a 14, de 14 a 16 y 16 a 18. La interrupción del servicio eléctrico será en el mismo horario por zonas durante estos tres días, según informó la empresa. Sin embargo, la entidad advirtió que estos horarios podrían estar sujetos a cambios de acuerdo con las autoridades. Si el estiaje continúa en los embalses de la región amazónica, estas interrupciones podrían extenderse hasta mediados de diciembre.